Bueno, presentemos el panel de expertos que nosotros tenemos esta tarde para tocar el tema de la deficiencia de testosterona en los masculinos. Está la doctora Yesenia Brito, médica endocrinóloga. Está también con nosotros el doctor David Soriano. Sí, señor, cariñosamente. El pimpiador. El pimpiador. ¿Y qué más está? Está la doctora Marlene Fernández. Marlene Fernández está con nosotros. Comencemos con la doctora Brito. Ustedes escuchan que nosotros estamos hablando de deficiencia de testosterona en los hombres y alguien que nos esté escuchando puede decir, claro, porque las mujeres no tienen testosterona. Pues sí, tenemos testosterona. No en los mismos niveles, pero sí tenemos. Pero hoy nos vamos a ir particular y específicamente a hablar de deficiencia de testosterona en los masculinos. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. No se escucha la doctora Brito. Ok, vamos a ver. Aquí se puede escuchar ahora. Ahora sí, ahora sí, doctora. Perfecto. Buenas tardes y nuevamente gracias por la invitación. Primero hablar un poquito, perdón por la interrupción, respecto al maravilloso circuito que tenemos desde el punto de vista hormonal cuando hablamos de la regulación de funciones específicas, particularmente ahora refiriéndonos a los hombres. Entonces, tenemos unos niveles en términos de testosterona que favorecen en las diferentes etapas del desarrollo de la vida de un masculino ciertas características. Por ejemplo, antes de la pubertad, nosotros vamos a tener que estos niveles son relativamente bajos y ya cuando nos acercamos a lo que es la pubertad, comienza un despertar de lo que en endocrinología nosotros llamamos el eje fabuloso que existe entre la conexión del cerebro y los testículos. En ese contexto, entonces, vamos a tener que la producción hormonal de testosterona va a favorecer en ese prepúber el desarrollo de las condiciones o las características sexuales secundarias masculinas. Esa voz un poquito más masculina, más desarrollada, ese desarrollo muscular, el aspecto que tiene que ver con la salida de ese pelo terminal característico en los hombres, pues es justamente dado por esos niveles de testosterona que van a ir aumentando. Esto igualmente va a ir pasando ya a la parte de la pubertad en donde va a tener un rol fundamental lo que es la espermatogénesis y va a contribuir de alguna forma también a esa parte de la reproductividad masculina. O sea, aquí en pocas palabras, existe una conexión entre los testículos y el cerebro y las etapas diferentes de la vida de un masculino que va a demandar y va a producir que tengamos unos niveles X favorables de testosterona que van a ser de gran importancia incluso para el mantenimiento ya en etapas tardías de la vida, de lo que es el sentido del humor, de lo que es el sentido del humor, de lo que es el apetito sexual, igualmente de incluso lo que es la capacidad de mantener incluso la atención. O sea, que son aspectos muy relevantes los asociados a los niveles normales de testosterona. Una pregunta, doctora, o más bien dos. Según lo que usted estaba explicando, eso quiere decir que dependiendo de la etapa en la que esté el hombre, el nivel de testosterona va a variar o el nivel siempre va a ser el mismo sin importar la edad que tenga. En endocrinología nosotros debemos siempre definir que cada etapa de la vida en general va a tener unos requerimientos especiales, particulares. Cuando hablamos, por ejemplo, de testosterona, ahí tenemos unos valores que oscilan ya cuando estamos en la etapa prepuberal, cercanos a los 300 nanogramos por decilitro. Y luego a partir de ahí, por ejemplo, por encima de los 17 años, estamos hablando de que vamos a tener valores que llegan incluso como normales hasta 1.200. Y en hombres ya va decayendo cuando alcanzan edades por encima de los 50 años, en donde podemos encontrar valores incluso de 950 o incluso hasta menos. O sea, que sí hay una variabilidad porque a medida que se va avanzando en edad, los requerimientos van cambiando. Doctora, ¿y para qué es que sirve la testosterona? Porque mucha gente piensa que testosterona es, dicho como para que lo entendamos, brío. Pues la verdad, no. En el organismo todo está hecho de una forma espectacularmente, sumamente organizada y orquestada. Y en la testosterona vemos como la capacidad que tiene un ser humano de hacer esa diferenciación entre lo que es masculino y femenino viene dado tanto por la testosterona como la de su subrogado o lo que llamaríamos un secretario, que es la de hidrotestosterona, lo que le dé esas características sexuales secundarias ciertamente al hombre y que es importante. Es importante que no tiene solamente que ver con la virilidad, sino también con ese proceso incluso identitario de ser hombre. O sea, que yo entiendo que eso va más allá simplemente de lo viril. Igualmente, entonces, por otro lado, tenemos la parte de la fortaleza muscular, que es una de las indicaciones realmente, exactamente, gracias. Lo que los hace fuerte y musculoso. Lo que los hace fuerte y musculoso tiene absolutamente mucho que ver, ciertamente, con los niveles de testosterona. Y ese deseo sexual también es importantemente mediado por estos valores de testosterona. El sentido del humor, el estado del ánimo. El sentido del humor tiene que ver con la testosterona y la agresividad, doctora, también. Espera, voy un momentito, déjame ir un momentito a un corte, vengo un momentito para que la doctora nos diga. ¡Uy! 6 de junio del 2001, cambiamos la radio nacional al mediodía. Este programa incluso me estimuló a estudiar psicología. 20 años empoderando a las mujeres y entreteniendo a toda la familia. Yo fui creciendo como ser humano y definitivamente que eso ha pasado de la mano de todas las mujeres que han compuesto este itinerante mundo de Solo para Mujeres. 20 años de vivencias que han escrito esta historia que hoy continúa. Solo para Mujeres, 20 aniversario. ¡Qué hermoso regalo! ¡Qué sorpresa más linda! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡De verdad! Si algo yo quiero agradecerle a Dios y a la vida es que independientemente de cualquier cosa que haya pasado en mi vida, cada cosa que me pasa no me hace más fuerte, me hace más sensible y por tanto más humana. Gracias, Gladys, Monse, a todos, a todos. Realmente es tan distinto cuando tú tienes la oportunidad de llegar a trabajar a un espacio que tú llamas casa, a un espacio que tú llamas hogar. Esos son ustedes, mi hogar laboral. Esos son ustedes, mi familia laboral. Gracias, Monse. Me encantó. Gracias, Gladys. Me encantó. Me fascinó. Muchas gracias. Muchas gracias. La interrumpimos, doctora. Qué bueno que puedo llorar todavía. Sí. Qué linda, qué linda. Entonces me pregunto, doctora, ¿la agresividad también está dictada por la testosterona? Sí, absolutamente sí. Lo de la agresividad lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que el sentido del humor está relacionado con la testosterona. Absolutamente. Fíjate, algo muy interesante que yo debo realmente contar aquí. Yo sé de alguien que tiene muy poca testosterona. Bueno, hay que hacer un análisis muy bien. Yo sé de alguien que tiene muy, yo sé de muchos a alguien que tiene muy poca testosterona. Algo que yo debo acotar aquí es, ¿qué hace un hombre? O sea, nosotros siempre, por ejemplo, cuando hablamos de una mujer, obligatoriamente tenemos que referirnos a un conjunto ciertamente de hormonas. Y hablar de un hombre, ¿qué hace un hombre? Es obligatorio necesariamente hablar de la testosterona. La testosterona hace el hombre. Menciono nuevamente su subrogado, que es la de hidrotestosterona. Y ciertamente el hombre también tiene estrógenos. Pero en términos realmente de porcentaje de lo que define la personalidad realmente masculina, tiene mucho que ver ciertamente la testosterona. Entonces, sí, esa parte agresiva del hombre está vinculada, conectada íntimamente a su testosterona. Y ahí debo especificar que estoy hablando de la testosterona en términos no solamente cuantitativos, sino también cualitativos. O sea, de lo que implica realmente la hormona, propiamente dicho, como parte funcional del hombre. Porque usted clínica, déjeme hablar con los quirúrgicos. ¿Qué es lo que pasa cuando se gasta la testosterona, doctora Fernández y doctor Soriano? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando la testosterona se gasta? Bueno, felicidades de nuevo. Gracias, doctor. Que está de más de estos 20 años. Muchas gracias. Y vamos a felicitarnos de nuevo en los próximos 20 años, los 40. Entonces, nos volvemos a felicitar. Así será, sépalo. Así va a ser, Dios. Marlene, me fui adelante porque soy minoría, ¿eh? Entonces, es que Marlene. Dígane, doctor Fernández, ¿qué es lo que pasa cuando eso se gasta? Si es que se gasta. Bueno, yo tengo que, bueno, felicitarlo. No sabía que está de cumpleaños, pero qué chulo. Gracias. Felicidades. La doctora Brito es un genio. O sea, ella es la que domina este tema, cabalidad, como lo está haciendo. De verdad, me quito el sombrero ante ella. Pero realmente la parte que yo más manejo ya en el adulto, en el hombre mayor, empiezan a tener sus temas con su función sexual. Y, básicamente, el síntoma cardinal de que pudiera estar baja la testosterona en el hombre adulto es el bajo deseo sexual. Esa es una de las quejas. Pero, lamentablemente, aquí, como que últimamente, no sé qué dice la doctora Brito, todos los hombres quieren hacerse testosterona estando muy bien. Entonces, va a depender mucho del laboratorio, de la técnica que se usa. Entonces, cuando ven que los niveles están en el límite o cerca del límite y ven los rangos que ponen en laboratorio, se asustan. No, no, doctora, yo tengo eso bajito. Yo tengo que ponerme testosterona. Pero que tú te sientes como tú estás. Y está todo bien. Pero es como una moda. A veces sucede si en pacientes jóvenes que tal vez tuvieron un mal desempeño en un momento y que estaban cansados, no durmieron bien y de repente ellos se hacen la testosterona y la ven bajita. Y cuando le preguntas otras cosas que se involucran con la testosterona, como tienes deseo de hacer ejercicio, te sientes bien. Dicen, sí, no, yo estoy perfecto ahí. Y se hacen la testosterona de tabajita. Yo les digo, mire, es que tú funcionas con gasolina de la mala. O sea, tú con un chin de testosterona funcionas bien. Mira, David, una pregunta. O, bueno, a cualquiera de los doctores. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esta moda que tenemos que todos son fit? Y no hay cosas que le gusten más recetadas que un personal trainer. Y te dicen que tú te toleran a tabajita. Tómate esto para que le dé un boost para que puedas funcionar mejor en el gimnasio. ¿Cómo impactan todos esos químicos a la testosterona? Bien, es interesante la pregunta. Me parece realmente bastante apropiada en estos momentos donde realmente se está prescribiendo de manera indiscriminada realmente el reemplazo hormonal. Y no solamente testosterona, ¿eh? Se están prescribiendo productos múltiples en muchos esteroides. Y eso definitivamente tiene un impacto sobre el organismo porque cuando tú estás recibiendo el reemplazo de una hormona que está en límites normales o que cualitativamente está funcionando bien, el cerebro que entiende, porque todo esto se trata de una traducción, de una comunicación de señales. Así funcionamos nosotros, así funcionan también los hombres. Va a acontecer que entonces el cerebro se inhibe. El cerebro entiende que simplemente no tiene que producir. Entonces, ahí sí se produce el problema. Entonces, ahí tú vamos a tener una falla de la producción. Usted está hablando de reemplazo, doctora. ¿Eso quiere decir que a los varones se les hace terapia de reemplazo con testosterona como se nos hace a nosotras con estrógeno? Absolutamente. De hecho, así se llama. Ahora, voy a otra pregunta. Terapia de reemplazo de testosterona por andropausia, ciertamente. Entonces, voy a otra pregunta, voy a otra pregunta, doctora. Cuando nosotras no hacemos terapia de reemplazo porque lo podemos conseguir de otro, hay otras glándulas en el cuerpo que nos ayudan con la producción de esos estrógenos. ¿Pasa lo mismo con los varones o cuando a ellos se les agota, se les agota? Mira, a mí me gustó mucho. Está en la comida. A mí me encantó la forma. Hay formas naturales, por ejemplo, en términos proteicos, donde vamos a conseguir ciertas hormonas que semejan mucho lo que es la testosterona. Sin embargo, ya sabemos perfectamente bien, y eso los estudios clínicos así lo confirman, que cuando el hombre clínica y también por laboratorio presenta un déficit de testosterona, la mejor forma de manejo definitivamente es igual que las mujeres, hacer realmente un reemplazo. Ahora, esto debe estar fundamentado en una historia clínica detallada. Hay que investigar bien esta persona. O sea, se debe hacer una entrevista muy consciente, se debe investigar si esta persona está durmiendo apropiadamente porque una causa realmente de que la testosterona, aún encontrándose en parámetros, por ejemplo, normales, cualitativamente no funcione bien, son aquellas personas que no duermen bien. Aquellos pacientes, por ejemplo, que son muy fit, que hacen mucho ejercicio, también incluso por agotamiento pueden tener un déficit tanto cualitativo como cuantitativo de la testosterona. Y hay causas que son locales a nivel de testículo o incluso causas secundarias. Y hay causas que son locales a nivel de testículo o incluso causas secundarias.